Nicolás del Caño tiene la palabra. Gracias, Presidente. Mis compañeras y compañeros del Frente de Izquierda han dado sólidos argumentos de por qué nos oponemos y por qué este proyecto para nosotros es muy grave. También otras diputadas y diputados de otros bloques lo han señalado, pero quiero hacer hincapié en algo que me parece importante señalar, que es, en primer lugar, algo que se dijo en relación a que acá se habla de ley antimafia a título rimbombante, pero bien que le abrieron el blanqueo a narcotraficantes y a todo tipo de organizaciones criminales. Y también decir que, obviamente, acá, cuando en el crimen, ya sea con respecto a las redes de trata, narcotráfico y demás, donde hay, lógicamente, y eso ha surgido en distintos casos, una connivencia de sectores del Poder Judicial, sectores de las propias fuerzas de seguridad, bueno, eso tampoco lo estipula este proyecto. Entonces, pero quiero hacer hincapié en algo que me parece importante, que es decir, darle a un gobierno que tiene un sesgo autoritario más que claro, no sólo en lo que hace a gobernar por decreto, vetar leyes y demás, sino, y en su discurso y demás, sino también en lo que hace a la persecución y la criminalización de la protesta social, darle una ley, y el poder, digamos, la autoridad competente sea el Ministerio de Seguridad y ni siquiera sea el Ministerio Público Fiscal, digo, es gravísimo, es gravísimo porque acá se le está dando la potestad con una ley que es completamente ambigua en lo que se refiere a organización criminal. Entonces, digo, puede ser utilizada para la persecución de las comunidades originarias, como acá se dijo, puede ser utilizada para la persecución de organizaciones de trabajadoras, de trabajadores, de jubilados. Ya lo vimos con lo que fue el escándalo de las causas truchas armadas con respecto a los detenidos durante la movilización, las manifestaciones contra la ley bases. Entonces, digo, que fue un escándalo esta causa. Entonces, darle a la Ministra Bullrich, que recuerden además ustedes que detuvo a varias personas supuestamente una célula terrorista de Yemen y uno era peluquero, el otro creo que era jugador de ping pong. Bueno, darle a alguien que acusa de terrorismo a quienes se manifiestan, que no tiene empacho en defender que la policía federal le tire gas pimienta en los ojos a una nena de 10 años que se estaba manifestando. Dicen, ¿por qué van los niños a la movilización? Dicen. O sea, justifican. Dicen, bueno, la policía tiene que cumplir su tarea. O sea, la tarea de las fuerzas represivas no está para cuidarnos, sino que justamente está para la represión de la protesta y la persecución. Entonces, me parece que es absolutamente grave que se le dé a cualquier gobierno, pero digo particularmente a la Ministra Bullrich y a este gobierno, esta ley con esta ambigüedad y esta amplitud a la definición de lo que sería organización criminal. Le pido permiso para leer brevemente un breve comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, con respecto a esta ley, Presidenta, que dice manifestar nuestra profunda preocupación por la posibilidad de sanción del proyecto de ley llamado Antimafias. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, advierte su profunda preocupación por el proyecto de ley que tendrá tratamiento este martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados. Dicho proyecto, lejos de detener el crimen organizado, habilita a los poderes y fuerzas de seguridad nacionales a irrumpir en las jurisdicciones provinciales. Entre otras facultades, habilita la posibilidad de violentar la libertad e intimidad, desatendiendo garantías constitucionales fundamentales. Instamos al Poder Legislativo Nacional a advertir la peligrosidad institucional que conlleva el proyecto de tratamiento, proceder a su rechazo y no avalar la profundización de la política represiva del Poder Ejecutivo Nacional. Digo, esto refuerza desde los propios organismos de derechos humanos lo que venimos señalando en todo el debate, no solo de esta ley, sino de todo el paquete, porque no lo podemos ver escindido, de todo el paquete represivo que envía el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad a este Congreso para darle superpoderes a la Ministra represora Bullrich y a su fuerza de seguridad para que tiren balas, para que peguen palazos, para que tiren gas pimienta, para que repriman, detengan, inventen causas a quienes protestan contra este gobierno del hambre, de la miseria, de la pobreza. Así que por eso, Presidenta, quería manifestar estos elementos importantes con respecto a nuestra oposición a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado del Caño.